Nuevos nombramientos se dieron en las últimas horas en el Gabinete Municipal. Movimientos realizados por el alcalde encargado de Barranca Bermeja, Fernando Andrade, quien en uso de sus facultades hizo cambios en administración. Uno de ellos en la Secretaría de Medio Ambiente, quien venía siendo liderada por René Mauricio Dávila, ahora estará en cabeza de la administradora de empresas Maribel López Quintero, barranqueña egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en gerencia pública. En la Secretaría de las TIC, ya no liderará el despacho Alberto Eloy Carrillo Vargas, quien fue destacado en el desempeño de sus funciones. Ahora con gran reto asume el compromiso el ingeniero de sistemas Brajer Gómez Reyes, especialista en gerencia de proyectos en sistemas de la Universidad del Rosario. Con estos movimientos, el alcalde de Barranca Bermeja sigue adelante con su plan de gobierno 2016-2019.